P y la R, pues, aquí estamos otra vez. López o no. ¿Por qué no abrir la puerta a ese lado? Otro con oro. Tienen que saludarnos. ¡Los chiquitos, chicos! ¡Los chiquitos! ¡Los chiquitos! ¡No! ¡Vale, agarga otra vez, por qué! ¡Lo que le rega otra vez! ¡Es que David no ha tenido eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Dévin! ¡Sí! ¡De la mano última, ya está! ¡Sí, detrás de cámara! ¡A ver! ¡No, con Dios, pide! ¡Gracias! Bien grifos todos a la verde. ¡Ahhh! ¡Ah! No, por eso no te agarré, güey, que capaz que se le pone bien la carne. ¡Ja, ja! Malabarista haciendo sus mamadas ¿El de Bill Puppies? ¿Cuánto va llegando? ¡Triquis, triquis! ¡No se tapen, puto! ¡TL! ¡Colan, corre, corre, pa! ¡Ya te la sabes, Richie! ¡Hagan video para esta! ¡Ya te la sabes! ¡Como la sabes! A ver, sí, güey, con sus bebes No, cuando le íbamos a traer paloma o bandera ¿Tu ruta o tu pú? ¡Paloma o no eres! Ah, la te hizo serial, que tenía como bazookas Y una granada Que no se la piense ¡Clavado en su rollo! ¿Te faltan a tu lado? Sí ¿Cómo se ve un video? Se va a cargar de todo el mundo Y en el botoncito de media escala, por igual Se te dan el cuadrito Sí ¡Idias! ¿Van a hacer tomas? ¿Van a hacer tomas? ¿Van a hacer tomas? No. No, ya. ¡Ah, que verga! ¿Ya no hay? Tranquilo que se diga no me acuerda dónde está todo. Ahora llegó la mañana. ¡Arredo! Todo lo que le queda aquí para... Todo lo que le queda es caliente y un copaco Aquí con el traco ¿Pero qué? ¿Esto es lo más bueno o no? ¿Esto es lo más bueno que sí? No, pero esto es el mismo. ¿Sabes qué decía el... En la filistaca? ¿Dónde decía el... El güey del Charo? ¿Dónde está quedado todo feliz y cerrado? No, pero... ¡Ahí va ya güey! ¡Ya está grabando! ¡Ya soy famoso en YouTube! ¡Arrimate más! ¡Buena a hacer pendejadas mientras empieza Draco! ¡Ahí va ya güey! ¡Ya está grabando! ¡Ya soy famoso en YouTube! ¡Arrimate más! ¡Buena a hacer pendejadas mientras empieza Draco! ¡Tiren Mara! ¡Tiren Mara! ¡Nomás acá para que salgas de relleno! ¡Dire después de cámara! ¿Ya sigues? ¡Ya! ¡Aguanta! ¡Cero, cero, cero! ¡Cántale, cántale! ¡Cántale, reviéntale el bafle! ¡Viente las aves! Escucha México, mucho menos pausas, sigo haciendo letras, que injusto y descansa, todas las ritmas que fabrico, nunca suelto el micro, el foco conmigo, ni la cuba ni el papel, mis líricas piratas son la pura miel, salida del enjambre, ir por a un correco, trae la fiesta en grande, si puse la nueve, para refirme... ¡Se debió el machín de aludos! ¡Para refirme tanto la cocina de todo para la paz! ¿Si ya? ¿Todavía? ¡Como a las seis! Tranquilo el andorabas! ¡Yuy! ¡Esa quedó perra, eh! ¡Esa quedó perra, eh! ¡Esa quedó perra, eh! ¡Esa quedó perra, eh! ¡Es puro! ¡¿Como a mi tibetano, firme en el bol?! ¡¿Esta de la perra?! ¡Sí! No, 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 no. Controlando el vecindario.